¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! Bueno, hoy es viernes, hoy es viernes 19 y acabo de venir de comprar y os lo voy a enseñar. Hoy he comprado en el Lidl. Os voy a enseñar así y voy colocando también. Estoy cansada. ¡Qué pelos! Tengo que lavarme el pelo. Me he gastado 40 con un céntimo. Y eso, ya os digo, he ido al Lidl. He comprado esta barra de pan, las 5 cigas que nos gustan. Hoy Usia no tiene coleg por la tarde, o sea que a las 2 y cuarto sale y comemos juntitas. Esto, que hay una sección nueva en el Lidl, que hay panes de hamburguesa y todo eso. Y he cogido estas medialunas para Usia para merendar, se las relleno y... o para el cole y eso. He cogido un panecillo de estos de queso que estaba en oferta. Estaba este, el panecillo integral y... uno que es con semillas así cuadradito. También he cogido este que a ella le gusta para comer. Bueno, he cogido estos dos curasanes para mañana para desayunar, que como se ve tarde, desayunamos juntitas. He cogido estas patatitas de jamón, para decir que semana si quieren comer algo y eso, he cogido esto también. Que va al ochenta y nueve céntimos, está muy bien. Y viene 300 gramos. Y viene kikos y... Mira. Un poquito de todo. Vienen pasas, cascos, también le gustan. He cogido estas galletas, que son parecidas a las tostarricas. Están muy buenas. Para desayunar. Dos paquetes de estos de flan. Flan de caramelo. Que estaban en oferta a cincuenta y cinco. Y he cogido dos. También huevos de la M. Que yo siempre cojo de la M. Y esta empanada, que ya lo he enseñado yo creo en algún vídeo. Que está buenísima. Es de atún. Y está muy buena. Y para cenar la he cogido. Esto... Voy a ir metiendo cosillas... Coco estará tumbado en el sofá. Más perro. ¡Coco! Está ahí tumbado por en el sofá. Sin moverse. No se mueve. No vaya a ser que se canse. Mírale, ya viene. ¿Qué pasa? Mira. ¡Coco! ¡Mira! ¿Qué pasa? Y ahora le voy a bajar. ¿Sabes? Os voy a grabar la compra y voy a seguir grabando hoy un poco. Voy a hacer para comer... Ahora bajamos a la calle, ¿vale? La lasaña se que compré en el mercado una de barbacoa. Pues la voy a hacer hoy para comer. Pausierpame. A ver qué tal está y yo os lo digo. He cogido esta pizza de jamón y queso para que cenen el domingo. José Lucía. Bananas. He cogido cuatro. Voy a ir colocándolas. He cogido también manzanas rojas. Que ahora os las enseño, que ya no me quedaba fruta. Esto, que viene de chorizo y salchichón, que estaba en oferta un euro con nueve, creo. Viene una de salchichón y una de chorizo. Esto, que a Osia le encanta, de la semana italiana. A ver si se ve aquí. Los saquitos estos. A ver, en español. Es que pone relleno de achicoria. No sé qué es eso, pero está bueno. Ya lo cogí alguna vez. Y es de la semana italiana. Que todavía les quedan cosas. Estos filetes. De pechuga de pollo al ajillo. He cogido, que estaba en oferta la bandeja. A un ochenta y nueve, creo. Lo malo es que cuando veáis este vídeo, ya las ofertas no estarán. Porque son de jueves a domingo. Entonces no las vais a poder coger. Pero bueno. Voy a guardar esto. Me traen el carro. A ver. He cogido una bandejita de estas de champiñón. Que las voy a hacer también. Voy a poner la empanada y champiñones. 99 céntimos. Yo lo corto en láminas. Y lo voy a hacer con tiras de bacon y huevo. Y revuelto. Está muy bueno. He cogido esta merluz. Filetes de merluza empanados. Está muy bien. Cuánto más. Tres y pico o dos y pico me ha costado. Es que tres y pico lo creo. Esta nube de pollo. Que viene con la salsa Stal Curry. Y salsa barbacoa. La de curry está muy buena. Y he cogido croquetas de pollo. He cogido esta vez porque de jamón no tenían. Entonces he cogido de pollo. Que he guardado al congelar. Y he sacado ya las lasañas para que se vayan descongelando. Porque no hace falta. Yo las hago en el microondas. Mirad. Estas. Que las compré en Mercadona venían dos. A ver qué tal. No sé. Pone barbacoa no. Jamón de este. Braseado también. Finas lonchas. Esta latita de guisantes y zanahoria. Que voy a hacer para mañana para comer. Almóndigas en salsa y como le he hecho guisantes. Y también zanahoria que les gusta. Tres latitas de mejillones. Que estaban en oferta también. Pero no me acuerdo. Las estas cintas de bacon. Que estaban en oferta. Un euro con nueve. He cogido estos tacos de cerdo. Que voy a hacer con arroz. Como lo hago yo frito. Con salsa de soja y todo eso. Pues lo he cogido. Un paquete de arroz. Que no me quedaba ya arroz. Aquí están las manzanitas. He cogido las chuletas estas. De cerdo. Que estaban al 30. Y me han costado con 10. Y he cogido una de leche entera. Que me he equivocado. Siempre compro semi. Pues he cogido entera. No me he dado cuenta. Pero bueno. Tengo ahí otras tres. Y una todavía la tengo por mitad. El nesti. Que les gusta a ellos. Coca-Cola de esta que la había. La XXL. Hoy Coca-Cola. Naranja. XXL. Frigo. Y que costaba 55. Lo mismo que la otra. Y viene un poquito más. Y aceite de girasol. Que fregué el otro día la sartén. Donde frío solo las patatas. Pues para. Para echar aceite nuevo. Y ya está. Lo que he comprado. O sea que. Mirad. Ahora me voy a poner a colocarlo. Que quiero. Primero. Quiero dar también las gracias. A del vídeo anterior. Los comentarios. Animándome. Y eso. Por lo de mi nuevo horario. Que os conté. Muchísimas gracias. Gracias. Y. Y nada. Voy a colocarlo. Voy a sacar a Coco. Tengo que ir a casa de Tina. Que la tengo que llevar una cosa. Y ya. Felicito a su niña. A mi ratita pequeña. Que es su cumple hoy. Que cumple dos añitos. Un besito. Un besito Paula. Felicidades. Y nada. Y para ver también a la niña. Y mira. Coco me está ya esperando. Ha oído eso de salir. Y nada. Ya me quedo ahí. Hasta las dos y cuarto. Que. Que esa luz y ella nos venimos. O sea que. A mirar. El. Que fue. Se me ha ido. Se me. No. No sé. Lo que os iba a decir. Bueno. O sea que eso. Voy a hacer eso. Ahora sale un poquito el sol. Porque madre mía. Hasta mañana. Lloviendo. Y todo negro. Voy a abrir esto un poquito. Hasta que me vaya. Mira. Que mirar. Hay un. Un poquito de sol. A ver cuánto dura. Porque si ella me está diciendo. Que es que quiere bajar al parque. Como esta semana la pobre. Solo ha bajado un día. Pues claro. Está. Deseando. O sea que nada. Voy a terminar de guardar eso. Y. Qué pedos eh. Mira. Yo es que. No sé qué hacer con el pelo. De verdad. No lo sé. No lo sé. Sí. A dejármelo largo. Corto. No lo sé. O sea que nada. Coco. Está bien. Bueno. Pues nada. Pues voy a terminar de. Colocar esto. Y voy a hacer eso. Luego nos vemos a la vuelta. Que voy a hacer esto. Y ya os cuento. A ver. Qué tal. Pero. No es. No es. No es. Pues nada. No es. nie ¡Suscríbete al canal! Un gnomo, ten cuidado que te mancha, déjalo ahí, ahí, dejamos aquí al gnomo No ¿Aquí no? No Ahí, bueno, no te cabres, ¿cuántos añitos haces? ¿Dos? No ¿No? ¿Dónde está el caracol? Ahí ¿Y eso qué es, un caracol? Caracol Un tortuga ¿Y eso una tortuga? ¡Qué bonita! Sí ¡Qué bonito! ¿Cuántos añitos haces? ¿Eh, Paula? No me hace ni caso ¿Vas a romper la tortuga? ¿Y mamá te va a regañar? ¿Vas a regañar? ¿Claro? Sí Mira qué peinado es acetina Con su trencita, qué guapa vas hoy, ¿no? Mira qué chiquitina Que vas a romper la tortuga ¿Cómo se llama eso? Tortuga La tortuga, ¿qué sí? Sí Qué bonito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Otra vez, macho Mirad Es que coge algo ¿Qué ha pasado? Mirad cómo se va para allá, mirad Mirad ¿Qué ha pasado ahí? Pero si es que esto nunca la ha hecho Mirad Es que no ha hecho Es que no lo entiendo Ha roto toda la bolsa ¡Otra vez! Tío, es ver una bolsa Macho Joder Igual que el otro día Que he estado ahí grabando Pues hoy lo mismo No, besito no le des Porque si no, entonces ¿De qué sirve? Ay, que es una bolsa Eh, una bolsa Vale Sí, pero es que no Pues ahora, como es una bolsa Lo vas a recoger tú, ¿vale? No ¿Por qué? Porque es una bolsa Claro, pues recógelo No, una bolsa Pero que has destrozado Mirad Ven aquí Ven aquí Ven Ven aquí Siéntate Siéntate ¿Qué ha pasado? Joder, macho Qué tío, macho Qué personaje eres Qué perrunillo ¿A que es un perrunillo? ¿Eh? Está mi niña pachuchilla hoy A ver si Está un poco calentita mi niña Ven A ver, mi melocotóncete Ay Ay Mi niña Mi melocotóncete A ver si Mi bebé ¿Eres mi bebé? Sí Vamos a comer ahora la lasaña Y mira Y como aquí Personaje Pues está pachuchilla Y le estoy dando El frenador Este junior Este le doy yo A ver si Este A ver si se la pasa Lo voy a dejar aquí preparado Para Después de comer Dárselo Y Voy a recoger esto Te machaco Un día Un día De estos ¿Eh? Joder Luego te mira Con esa cara De pena Ah bueno Mirad Esta es la lasaña Que La que os he enseñado Pero oler No huele mucho a barbacoa ¿No? No No Aunque bueno Oler Si tú estás con atascamiento Hija ¿Ya se ha puesto el pijamita? Pero huelo por un lado Vale Ah que hueles por un lado Y por el otro no Claro Ah vale Perdona Perdona ¿Eh? ¿Qué tal? Está rico A ver La que todavía no la he probado Ah Luego la he probado A ver Ábrelo un poquito Del cuchillo Bueno Da igual Ostras Esto sí me sabe a barbacoa Sí Esto sabe a barbacoa Pero pica No Porque la barbacoa pica A ver Es que no se ve Pero bueno Sí Mira Mira Tiene buena pinta ¿no? No pica No pica ¿No? ¿Qué más? Sí Mira Has visto que yo me he acordado de ti Que te he comprado el pan De queso ¿eh? Esto está muy rico Tiene ahí la capita Que sí De queso Y está muy rico ¿Está rico entonces? Bueno Pues yo voy a esperar A que se haga la mía Y Y comemos Y como Rati Mira Ya se ha duchado Así Es un poquito mejor ¿O no? Bueno Y le he hecho Mira Con lo de las medialunas Que os he enseñado Que compran el Lide Están buenas ¿Sabes? Le he hecho un sándwich De jamón Para menetar Un cirujano plástico Y un zumito Se está tomando ¿Qué hora hay? Las 6 y 11 ¿Y qué? Hoy está así un poco pro Porque no puede bajar al parque ¿A que no? Porque se está lloviendo Y mañana dice que también va a llorar Y el domingo Pero ya el lunes ¿No? Así que No, tú trabajas de mañana Yo trabajo de tarde Este fin de semana Trabajo mañana Y paso trabajo de tarde Lo digo el lunes Ah, el lunes libro Y el martes Trabajo Ya no libro hasta el domingo Por la mañana Por la tarde ¿Eh? Por la mañana Por la tarde Por la mañana Pues ya está ¿Qué bicho? Ah, mira las zapatillas O sea, las Las que se compró ¿A que sí? Este está muy calentito Pero que se vea el dibujo O sea Es un conejito ¿A que cierra aquí? ¿Tú de qué te lo has hecho? De chope Yo me lo he hecho de chope ¿Ven? ¿Para qué me haces así? Si me preguntas Tendré que contestar ¿O no contesto? Sí ¿Entonces? Otra ¿Qué personaje, macho? Estoy rodeada de personajes Se lo falta a José ¿No? ¿O no? Sí Ay, madre Bueno, pues nada Ya son las nueve Y Hasta una amiguita Aquí de Usia En casa esta tarde Porque estaba lloviendo Y todo Y no Salir Y mirar No sé si lo vais a ver Bien Para cenar al final He hecho El tomate este Con la mozzarella ¿Qué hago yo? Y he puesto Que eso Y eso que tenía Y la empanada Ay, cansada Me está doliendo la espalda Y la empanada esta Ya con él A ver si viene José Ya Que me ha llamado Me ha llamado Y que ya Ya venía O sea Mirar La empanada Está buenísima Además Que te la hacen al día O sea La tienen O sea que nada Ya me voy a despedir Ya me despido Del vídeo de hoy Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Aquí os voy a dejar mi Instagram Y nada Un besito ¡Halo!